Ya teniendo claro qué es una desigualdad, ahora sí vamos a hablar de las inequaciones para entrar en este video con las inequaciones que son lineales. Ahora bien, una ecuación, habíamos dicho en videos anteriores, como las series de televisión, en videos anteriores, que una ecuación es una igualdad de dos términos. Te invito a que veas ese video para que entiendas lo que era el despeje y el por qué se hacía así el despeje. Aquí voy a ir directo ya a qué es lo que se hace. Ahora, cuando tú despejabas, tú decías, no, el valor de X o la variable, la letra que tú utilizabas, daba igual a 2. Por ejemplo, es un valor, X tiene que valer 2 para que lo que está del lado izquierdo sea igual a lo que está del lado derecho. Y tú comprobabas y te daba la solución, ¿cierto? Ahora, aquí, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de tener una ecuación, que es una igualdad, ahora tenemos una inequación porque tiene una desigualdad. Si yo te digo, 3X menos 5 es mayor o igual que X más 6. Entonces, tú dices, ¿cómo así ya va? Ahora ya no es una igualdad, sino una desigualdad. Tú estás buscando, ya no va a ser un valor, sino un conjunto de valores que hacen que si tú lo colocas aquí y aquí, lo que está del lado izquierdo va a ser mayor o igual a lo que está del lado derecho. Depende del símbolo. Entonces, tú tienes que buscar de esa recta numérica, a esto se le llama que estás buscando de todos los infinitos números, esos valores que satisfacen que lo que te va a dar del lado izquierdo va a ser mayor o igual a lo que te da del lado derecho. A partir de allí encuentras lo que le llaman el conjunto solución. Lo que tú, con esos valores, garantizas que esto, para el ejemplo, sea mayor o igual que esto. Entonces, depende mucho de lo que es el ejemplo. Ahora, eso ya es una inequación. ¿Por qué se le llama lineal? Porque una inequación, lo hablamos de, en el tema de funciones lo vamos a profundizar, cuando hablamos de lineal es que el exponente es 1. No vas a tener inequaciones donde tengas potencia 2, potencia 3, donde no puedas despejar como tal el valor de X. Ahora, las técnicas de despeje, técnicas de despeje son las mismas que una ecuación. Las cosas que tienes que tener en consideración es que, ¿te acuerdas cuando hablamos en desigualdades en el video anterior? De que, cuidado, cuando tú multiplicas por un número negativo porque el símbolo de la desigualdad cambia. Si no lo has visto, anda un momentico para que veas por qué cambia el símbolo de la desigualdad. Entonces, mira. Aquí tú dices, Bueno, el valor de X que tengo acá, que está sumando, que está positivo, en el video de ecuaciones te demostré también porque se dice que lo que está sumando pasa restando. Entonces, aquí, 3X, esta X que está acá, si tú restas X de este lado, se anula, y restando X de este lado, quedaría así, por eso se dice que pasa restando. Eso va a ser mayor o igual que ¿quién? El 6 que estaba acá, pero este 5 negativo que está aquí estorbando, para anularlo, sumamos 5 de este lado, hay que sumar 5 de este lado, aquí se anula y aparece del lado de allá, sumando 5. Lo que está restando pasa sumando, ¿no? 3X, cuando le quitas una X, te quedarían dos veces X. Y eso tiene que ser mayor o igual que 6 más 5, que serían 11. A partir de allí tú dices, bueno, el 2 que está estorbando, que está multiplicando, pasa a dividir pilas, porque cuando este valor no sea positivo, sino negativo, en ese caso tú tienes que tener mucho cuidado, porque cuando tú, va a ser el paréntesis acá, cuando tú tienes menos 2X mayor o igual que 11, pilas porque lo que uno hace es dividir entre menos 2 y dividir entre menos 2. Y dividir es multiplicar también por un valor que se podría decir que es por menos un medio. Aquí sí, efectivamente se anula esto y aparecería aquí dividiendo, pero el hecho de que tú añadiste un valor negativo a multiplicar el símbolo de la desigualdad, cambia. Por eso se dice que si tú pasas a multiplicar o dividir un número que sea negativo, el sentido de la desigualdad cambia, porque es que en realidad división y multiplicación están conectadas entre sí y la demostración de por qué está en el video anterior. Aquí el 2 es positivo, no importa nada aquí que suceda, X tiene que ser mayor o igual que 11 medios. Y tú te vas a la recta numérica. Acabas de encontrar que si tú tomas valores mayores o iguales a 11 medios, esto se cumple. Tú tienes que comprobarlo para que entiendas qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Ahora, la recta numérica, si este es 11 medios, la mitad de 11 es 5,5, ¿cierto? Esto sería 5,5. Vamos a poner aquí el 11 medios, vamos a poner aquí el 5, y vamos a poner por acá el 6. Pero X tiene que ser mayor o igual que eso. Es decir que a partir de aquí en adelante, todos estos valores satisfacen. Pero por ser igual, rellenamos la bolita. Tendríamos entonces que a partir de ese valor, tendrías la solución. Bueno, comprueba a ver si es verdad. Pero antes de comprobar, la última anotación, ¿cuál era? Desde 11 medios cerrado hasta infinito positivo. A partir de allí tú estás diciendo, los valores de X tienen que estar en ese intervalo para que lo que esté del lado izquierdo sea mayor o igual a lo que está del lado derecho. Mira si es verdad. El 11 medios cumple. Si tú colocas aquí 3 por 11 medios y sacas la cuenta, le quitas 5, va a ser mayor o igual que 11 medios más 6. Pero para no trabajar ahorita con fracciones, porque eso lo vamos a dejar en la parte práctica, aquí porque es entender la parte conceptual, vamos a probar con el 6 que está de ese lado. 3 por el 6 daría aquí 18. A 18 cuando le quitas 5 daría 13. De este lado, 6 más 6 es 12. Mira que el 13 es mayor o igual que el 12. Y cumple la condición. Pero qué pasa si tomas un valor que está por fuera, el 5 por ejemplo. 3 por 5, 15. 15 menos 5 aquí te daría 10. Acuérdate del 10. Pero si pones el 5 aquí, 5 más 6 es 11. Te pregunto yo, el 10 que estaba de este lado es mayor o igual que el 11. Entonces estos valores no te sirven. A partir de allí ya tú sabes por qué. Esa inequación lineal tiene esa solución. Son los que cumplen que esto realmente tenga sentido. Entonces bueno, básicamente esa era la introducción. Este video era súper cortico. Espero que haya sido corto para ti. Para mí fue cortico. Donde te quería explicar exactamente lo de la inequación pilas con el despeje. Al final es entender el despeje. Si eso todavía tú sientes que tienes un poquito de falencia, ve a los videos de ecuaciones que allí lo explico bien detallado. Recuerda que para practicar todo esto, te invito a que vayas a mi página web epsilonacademy.com Hay cursos especializados por tema y cursos completos de nivelación para prepararte a pruebas a lo que tú quieras. Y es el único curso que está especializado en la enseñanza plena de la matemática. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, dejar un like, campanita, comentario, activar notificaciones, ir a mi Instagram epsilonacademy también para que veas allá videitos donde aprendas en un minuto. ¡Chao!